Hola a todos amigos y usuarios de videoedición.org. Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis. En este caso va a ser bastante breve porque como veréis la aplicación es realmente sencilla. Se trata de Automatic DAC, bueno, de Media Copy, desarrollado por la empresa Automatic DAC. Automatic DAC es una empresa que empezó en el año 2001, ni más ni menos, y bueno, pues había dos editores que querían trasladar proyectos de varios sistemas, sobre todo hacia Adobe After Effects, y bueno, pues en vista de que en el mercado no había nada que lo hiciera, pues decidieron sentarse ellos y desarrollarlo. Como digo, la empresa pues ha estado desde el 2001 realizando diversos tipos de plugins de importación y exportación hacia Adobe After Effects, intercambiando archivos de Final Cut y Avid, sobre todo. Y finalmente pues Red Giant hace unos pocos meses compró la... Bueno, estos desarrolladores empezaron después a trabajar directamente para Adobe y ahora, como digo, hace unos meses pues están trabajando para... Bueno, Red Giant ha comprado la empresa y los productos de Automatic DAC pues se distribuyen ahora a través de Red Giant. Bueno, en este vídeo vamos a analizar Media Copy y en otro vídeo vamos a analizar otro de los plugins que han aparecido. Bueno, si en este caso, el segundo sería un plugin, en este caso es una aplicación independiente. Bueno, ¿qué es lo que hace Media Copy? Media Copy es, una vez que tenemos un proyecto, aquí tenemos uno de prueba que realicé hace poco para mi cole, y pues una vez que hemos terminado la edición, lo que nos va a permitir es hacer un archivo. Sabemos que desde Final Cut podemos exportar a un archivo XML, pues bueno, sería un pseudo proyecto de Final Cut, un archivo de intercambio con el cual podemos intercambiar lo que es la edición con otras aplicaciones. En este caso lo que vamos a hacer es elegir un directorio y vamos a hacer una copia del proyecto tal cual está, incluyendo, como digo, el archivo XML y todos los archivos que se han utilizado en el proyecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, voy a primero hacerlo y después vamos a ver exactamente cuál es la diferencia. Bien, exportamos el archivo del proyecto, elegimos una carpeta, en este caso, bueno, pues donde yo suelo hacer los renders de las distintas versiones, se guarda con el nombre que queramos, evidentemente, por defecto va a coger el nombre del proyecto que estemos trabajando. Vemos cómo tenemos dos opciones para exportar, la versión actual que es la 1.5, la anterior, mantenemos la actual, y sabéis que Final Cut también permite seleccionar diversos tipos de perfiles de archivo XML. Vamos a mantener el general. Bueno, pues simplemente guardamos el proyecto, como veis es realmente rápido porque lo único que hace es traducir instrucciones. Realmente aquí no estamos copiando ningún archivo. Si nos vamos aquí a la carpeta donde lo hemos guardado en renders, vemos cómo el archivo apenas ocupa 191k, es decir, como digo, esto simplemente son instrucciones, son instrucciones en formato XML, bueno, pues simplemente como veis nos dice los tipos de archivo, bueno, pues no voy a entrar en estos detalles ahora mismo, simplemente lo tenemos ahí, y ahora abrimos la herramienta Automatic DAC, hacemos doble clic y vemos cómo la herramienta, pues realmente es sencilla, como digo, no tiene mucho que explicar. Lo primero que vamos a hacer es arrastramos el archivo XML, lo arrastramos aquí, aunque también podríamos, para borrar creo que la tecla suprimir, sí, o podemos pinchar también en Add, y lo podríamos seleccionar nosotros de modo manual, a ver, habría que elegir la carpeta SSD, renders, y aquí lo tenemos, pero bueno, normalmente es más cómodo arrastrar. Y ahora, importante, tenemos que seleccionar a dónde se van a copiar todos los archivos del proyecto. En este caso, de nuevo, podemos elegir, bueno, yo voy a tener aquí en la carpeta temporal, que podemos de nuevo arrastrar, o, pues como decía, lo mismo, al igual que antes, si pinchamos en, bueno, en este caso no se puede borrar, tenemos que pinchar en Choose, y aquí de nuevo elegiríamos, hemos dicho temporales, elegiríamos aquí. Y hasta no hay nada más que hacer, salvo seleccionar cuál de estas tres casillas queremos utilizar. La primera es realmente recomendable, ¿por qué? Bueno, voy a hacerlo sin esta casilla, y ahora después explicaremos el por qué es importante. La siguiente es si queremos mantener la estructura del directorio de todos los recursos que hemos utilizado. En este caso, si yo no recuerdo mal, me parece que están todos los archivos, están en una misma carpeta. A ver, estos son todo lo que capturé de la cámara, con lo cual todo esto debe estar en una carpeta. Estos son fotografías. Así que, en este caso, si está todo dentro de la carpeta Original Media, de Final Cut, si aquí tengo también los audios, en este caso, no. Pero si hubiéramos utilizado archivos que estaban en distintas carpetas, ubicaciones del disco duro, lo que hace, como digo, esta opción es preservar esa estructura y que no se copie todo en la misma carpeta. Lo voy a mantener y así se entenderá bastante mejor. Y por último, bueno, Automatic DAC, perdón, Media Copy, es compatible no solamente con Final Cut Pro 10, que es la versión con la que estamos viendo nosotros, sino también con todas las aplicaciones de edición de Avid, como es Media Composer y también con Avid Symfony. Si estamos utilizando Media Copy con cualquier versión de Avid, además de los archivos que hemos utilizado en el proyecto, también podríamos seleccionar todos los archivos de render que hemos ido realizando durante la edición y de ese modo, evidentemente, pues no tendríamos que volver a renderizar una vez almacenado. Bien, pues no tenemos nada más que hacer, simplemente pinchamos en Copiar y Media Copy va a utilizar todos los archivos usados en el proyecto y los va a copiar en la carpeta que le hemos dicho anteriormente que era aquí en Drobo, Temp, Thriller, Esperanza. Bien, como veis, la opción que había marcado antes de preservar las rutas de los medios originales, como veis, nos va a recrear exactamente la ruta de donde estaba cada archivo. Si no hubiéramos marcado esa casilla, todos estos archivos irían directamente aquí, a la carpeta principal Thriller, Esperanza. Mientras que aquí, pues como digo, recrea la ruta de los distintos archivos. Bien, cuando ha terminado, como veis, se acaba de generar un archivo HTML que lo voy a dar aquí en abrir, donde nos explica exactamente qué es lo que ha hecho, cuál es el archivo original, dónde estaba y dónde lo ha pasado. Como veis, aquí tenemos el nombre del archivo, todos los archivos que hemos utilizado y aquí abajo vemos el total, que en este caso nuestro proyecto utiliza un total de 1,88 GB. Bien, como decía, importante tener en cuenta que una vez que tenemos todo esto aquí en la carpeta nueva, sí, tenemos todos los archivos, pero no tenemos el proyecto. Es decir, aunque hemos guardado los archivos, si quisiéramos volver a abrir este proyecto para volver a editarlo, no podríamos. Cuando marcamos esta casilla, la casilla de Also Copy Edit Sequence Files, lo que hacemos es copiamos el archivo que hemos generado desde nuestro Final Cut. Tendremos aquí el archivo XML que luego podríamos importar desde Final Cut en otro ordenador. ¿Para qué sirve entonces? Y creo que ya ha quedado bastante claro una vez que hemos visto lo que utiliza, cómo funciona. ¿Para qué nos va a servir entonces Media Copy? Bien, pues una de las opciones es simplemente como archivo. Una vez que hemos terminado el proyecto, hemos terminado nuestra edición y queremos almacenarlo para conservar los originales, para poder hacer pequeñas modificaciones, pequeñas modificaciones, para poder cambiar lo que queramos, bueno, pues archivamos el original. La ventaja de utilizar Media Copy con respecto a guardar el proyecto original es que recordemos que aquí hemos utilizado 1,8 GB me parece, ¿no? Bueno, un poquito más con alguna excepción, pero 2 GB de espacio en el disco duro. Si nos vamos al proyecto original de Final Cut, si le damos a mostrar el contenido del paquete, si nos vamos aquí a Thriller, nos vamos, por ejemplo, a Original Media, si nos vemos cuánto ocupa esta carpeta, vemos que nos vamos a 8, casi 8 GB. El motivo, ya lo he explicado antes, es que Media Copy solo va a utilizar los archivos que hemos realmente utilizado. Aquí están todas las grabaciones originales, hay un montón de planos de tomas falsas que no se utilizan, y hay también un cómo se hizo que finalmente decidí no utilizar. Si almacenáramos esta carpeta, efectivamente aquí sí que guardaríamos todo, bueno, podríamos guardar incluso los archivos de render, las transcodificaciones, todo, pero si nos queremos guardar los archivos originales, pues como vemos, necesitaríamos, en este proyecto en particular, necesitaríamos almacenar 4 veces más información, 4 veces más espacio en el disco duro, mientras que con Media Copy, pues seleccionaríamos únicamente aquello que necesitamos. Bien, es cierto que a la hora de modificar el proyecto, no tendríamos la misma libertad que con todos los archivos originales, es evidente, pero sí que podemos modificar los puntos de entrada y de salida, podríamos modificar, en este vídeo, como veis, hay una gradación de color bastante fuerte, podríamos modificar toda la gradación, etcétera, es decir, una vez que ya estamos contentos con los cortes y sabemos los clips que vamos a utilizar y necesitamos, pues Media Copy nos permite, como digo, almacenar esta copia. ¿Para qué puedo utilizar también? Bueno, pues si trabajan varias personas en el mismo proyecto, yo puedo empezar a editar y hacer solamente lo que es la edición al corte, y en cambio otro editor, más especializado en gradación de color o efectos de postproducción, pues le puedo enviar todo este proyecto, como digo, tanto los archivos como el proyecto XML, recordemos que lo teníamos aquí, y como digo, podría seguir trabajando en otro ordenador, en otro equipo, sin que le falte ningún archivo, ni haya ningún problema a la hora de conformar el proyecto. Como digo, muy recomendable, lo vuelvo a repetir, marcar la casilla, copiar las secuencias, en mi caso, como yo no soy usuario de Avid, pues en este caso podría quitar tranquilamente. Comentar que estas opciones se guardan, de modo que si yo salgo ahora de Automatic DAC y lo vuelvo a cargar, pues volverían a aparecer las... Bueno, si vuelvo a marcar y hago un proyecto ahora, lo repito, a ver, voy a borrar todo, una vez que hacemos un proyecto, se guardan las últimas opciones. Hemos visto, hemos dicho, vale, que estábamos aquí, no, en Renders, perdón, abrimos de nuevo el proyecto, elegimos el destino que era este, le damos a copiar, y bueno, ya digo que ahora cuando cierre esta aplicación, pues se conservará. Bien, una última cuestión que es importante, cuando copia aquí ahora el proyecto XML, hay que tener en cuenta, eso sí, que el proyecto, la ruta de los archivos originales se va a mantener, es decir, no va a guardar la ruta DroboTemp, Thriller Esperanza, en este caso, que es el destino de los archivos copiados, sino que la ruta de los archivos se va a mantener en la ruta original que estaba en SSD, Final Cut, bla, 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 mostrar el contenido del paquete, después entraríamos en Thriller, Original Media, con lo cual tendríamos esta otra ruta de aquí abajo, en la que se almacenaría en el archivo XML. Eso no es ningún problema porque la primera vez que abramos el proyecto, la primera vez que abramos el proyecto, Final Cut nos va a decir que no puede localizar esos archivos, pero siempre una vez que digamos uno de ellos nos va a localizar el resto de archivos, solamente con marcar uno. En Avid, si no recuerdo mal, también funciona de forma muy parecida, así que como digo, eso no es un proyecto. Bien, pues nos falta por ver el precio, que en este caso es de 99 dólares, la licencia completa. Quienes actualizan de una versión anterior, anterior a que lo adquiriera Red Giant, pues pueden actualizar por 49 dólares. De hecho, esta versión es la 4, sí, la 401. Ya digo que el Media Copy está funcionando de hace bastante tiempo, no sé si está todavía por aquí, no se ve todavía. Bueno, y luego también estudiantes que demuestren estar matriculados en algún curso oficial y profesores, pues podrían también obtener esa licencia de 49 dólares. la versión de demostración que se puede descargar desde la página web funciona, creo que eran 30 días, me parece, o no sé cuántos días, pero vamos, que se puede probar durante un tiempo con toda la funcional, totalmente funcional. Y nada, pues eso sería todo. Espero que os haya quedado claro lo que es capaz de hacer esta herramienta de Media Copy y pues nada, nos vemos en algún próximo vídeo que, bueno, aunque esto lo voy a grabar primero, a continuación voy a grabar también la segunda herramienta de Automatic Tag, como digo, en otro vídeo. Bueno, nos vemos y hasta la próxima.